¿Qué pasa con la policía? Le decía que un terrible caso de abuso quedó captado en cámara, en una cámara de seguridad de una familia. Esto ocurre en Houston, en el estado de Texas. Esta mujer golpeaba y maltrataba a una anciana de 94 años a la que supuestamente debía cuidar. La familia de la víctima descubrió el abuso al revisar la grabación y alertaron a las autoridades. La policía ahora divulgó el video y ofrece una recompensa. Pide la ayuda del público para poner tras las rejas a esta mujer. Yo nunca le he llevado corres a una mujer.